Música Tuvimos la oportunidad de practicar la dinámica de tiro al plato con Jorge Aguilar, mejor conocido como Coqui, quien recientemente representó a El Salvador en el Rally Dakar modalidad de motos. Conozcamos cuáles fueron sus respuestas. Coqui Aguilar Un salvadoreño Motocross Mi pasión Rally Dakar 2013 Mi mayor aspiración Peligro Dakar Deportes extremos Dos ruedas El Salvador Lo más grande Jóvenes Jóvenes, aspiración.